Patriarcha Patriarcha Y no dudaré nunca en garaje Ni sangre, ni vida, ni todo Por mis hijos, por mis nietos Hoy estoy dispuesto a todo Ay España, como te están haciendo sufrir Ay España, es increíble como te engañan Ay España, espero que pronto acabe la pesadilla Ay, para que vuelvas a ser la gran maravilla Ay Patria mía, como me estás doliendo Ay Patria mía, tengo la sangre hirviendo Ay Patria mía, por tu bien lo daría todo Ay Patria mía, me duele verte en pleno lodo Patria Patria Y no dudaré nunca de darte Ni sangre, ni vida, ni todo Por mis hijos, por mis nietos Hoy estoy dispuesto a todo Y tendrá que volver la primavera Y tendrá que volver la patria que se venera Y de nuevo las rosas serán blancas o azules Las rosas rojas serán para sus ataúdes Y esa España hermosa que hoy asesina Curará sin dudas tan graves heridas Y volverá a surgir esa paz tan hermosa Que hoy hemos perdido solo por una rosa Ay, no dudaré nunca de darte Mi sangre, mi vida, ni todo Por mis hijos, por mis nietos Hoy estoy dispuesto a todo